La Guardia Costera busca a 39 personas, 39 personas luego del naufragio de un barco frente a la costa de Florida. Habían salido de Bimini en Bahamas y el bote volcó durante una tormenta del fin de semana. Esto según el relato de un hombre que fue rescatado. El servicio meteorológico registró en la noche del sábado olas de entre 3 y 4 metros impresionantes. Además dijo que había vientos de entre 10 y 20 nudos en la zona donde se cree desapareció el barco. Las autoridades sospechan que eran inmigrantes. Esperamos lo mejor.